Bueno que tal amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes, espero que hayan amanecido muy bien, pues estamos en esta hora de la mañana, miren con todo el grupo también, muy felices miren pues que ya vamos a estar acá cantando de las serenatas a Marielita, miren que felicidad y por acá tenemos a los papás de Marielita, miren que tal, buenos días. La nena me va a cumplir años y queremos hacerle una serenata, o sea, reventar unos cuestillos y cantar una canción que ya me lo estrené y ya me lo... ¿Cómo es? ¿Ya te lo aprendiste un poquito? Ya. Ah, ya. Pues está bien, ahí está Toñita también. Así es, muy buenos días, espero que amanecieron todo bien, porque hay algunos madrugan, ¿verdad? Eso, cabaliz. Bendiciones para todo y bendiciones, o sea. Ahí está, ahí está el tío de Marielita, ¿bien? Hola, hola amigos, muy buenos días, muy buenos días para darle la serenata a Marielita, gracias que otro año más de vida. Así es, que felicidad muchachas, entonces aquí está también, por acá tenemos a Marieta también, ¿qué tal Marieta? Buenos días. Hola amigos, pues buenos días, pues acá estamos ya, no, 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 pues acá estamos ya, pues, para, es que venían hasta, a reventar los, los cuentes a Marielita, ¿verdad? Y pues que así, aquí tenemos muchos años más de vida, y se lo aprende. Vaya, aquí tenemos a la parajita, miren, ¿qué tal David? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, muy buenos días, con más de cara de tu vida, pues ya estamos haciendo el pastel de la cámara, pero tengo los cuentes. Ahí está, miren, y acompañado de Heidi, miren, ahí está Heidi, también acompañándole. Pues está bien de que después se acompañe, que eso está bien, y pues por acá también está, un amiguito también que nos está acompañando, miren. Aquí yo estoy acompañando a David, a que le van a celebrar un cumpleaños a su chobrín, y le van a cantar una serenata. Es, y nosotros ya preparamos la voz fina también, ya, voz pura. Claro, la voz pura. Por acá tenemos a mi hermano Boris también, ¿qué tal Boris? Buenos días. Aquí, mira, buenos días, estoy esperando que se encuentren muy bien en nuestra zona, ¿verdad? Pues, aquí estamos ya para hacer una pequeña serenata a Marielita, ¿verdad? Ya que pues también no somos expertos, pero la intención es la que vale, ¿verdad? Cada vez, es. Entonces, aquí estamos ya listos para hacerle la serenata a Marielita, pues, y aquí está el, ¿cómo se llama, miren? Para los cohetes, para los cohetillos, va. Esa es la pistola, es la pistola en el año pasado. Está buena, va. Entonces, miren ustedes, miren cómo amaneció el día de hoy, pues, amaneció un poco nublado y todo, miren, como que está corriendo fuerte el viento. Pero, bueno, es la condición de hoy también, miren, está corriendo airecito. Vámonos, pues. Vale, todos, aquí está ya, miren. Un poco, no hay laburo, está haciendo. Está haciendo muy laburo, eh. Entonces, vamos a empezar a descender los cohetillos, miren, miren, para hacerle su serenata a Marielita. Entonces, están los chicos también ya descendiendo, miren, los cohetillos para reventarlos, miren. Y después, vaya. Dicen que ahí le damos un poquito de chance, dicen. Un poquitillo de chance. Aquí está la mecha, ¿será? Aquí está la mecha. Ay, hijo de la de veras, pues. Sin casaca. Ahí te quita la pistola. Pues, fíjate que hay una mecha igual que esta. Hay una vez fuera Hay una mecha igual que esta Mira Son gemelitas muchas Sin casacas Estos chicos me llegan Ahí están, miren, pilas A que aprenderle los cuatillos Pues ¿Vos ves a la rajita? Sergita ¿Será? ¿No? ¿Cómo se tiene gas? A veces no se va a apagar Mucha porque como está corriendo aire Estamos bien, ya se sintieron los cuatillos Ahí para levantarlo Para que se despierte Marialita Y nosotros cantarle Ah, ¿se ve que Marialita aquí está? Sí Ah, ya Está bien Está bien entonces Nos vas a ayudar a cantar también ¿Vos? Sí Sí ¿Vos ves? Sí ¿Vos ves? ¿Vos ves? ¿Comiste aguacate ayer no? Sí No No No, si hay huevos No, para Según, muchas Según dicen Si comen aguacate Y se tienen voz fina Pues No salió Bien ¿Vos ves? No Así dicen ¿Vos ves? ¿Es común aguacate más que el dinero de oro? ¿Será? Aguacate Ajá ¿Y lo puedes hacer? Puede ser, pero sin sal Sin sal sí que tienen una buena voz Una voz fina Voz pura Sí Ya ¿Vos ves? Ya Está lleno Huevo Chica Huevo Chica Huevo Santo Dios Mucha Esos cohetines Lo que pasa es que está corriendo un poco de aire ustedes Y mil disculpas vos porque se está corriendo bastante aire y se menea y no sé si van a quemar todo No mm ¿No? No ¿No? 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 ¿Cómo? ¿Puede él? ¿No? 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 ¿Eh? ¿No? 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 Amén. 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 ¿Cuántos años están cumpliendo más que todo hoy Marielita? ¿Cuántos años están cumpliendo? 11 ¿Viste nada o son 12? 11 ¿11? ¿12? ¿Vas a dar la abraza o no? Vaya 11 años ¿Vas a pasar? ¡11! ¡11! ¡Oh chica! ¿Ya pasaste Andrés? ¡Un cumpleaños Marielita! ¡Ya pasaste a darle la abraza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Ahí sí que qué le diría pues la nena! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hoy cumple sus 11 años va! ¿11? ¡Sí hoy! ¡Cumpleaños! ¡Sí! ¡11 años se dice eso! ¡11! ¡Y pues! ¡Ya le diría pues! ¡Ahí le hicimos una pequeña serenata o un... La mañanita! ¡Sí! Ajá Me dice que es el nato hermano me dice que es el nato hermano ¡Ah! Con el celu de mañanita ¡Uy sí! ¡Muchamos! ¡Ahahh! ¡Oh ¡Eso rancherito! ¡Eso rancherito! ¡Eso rancherito! ¡Eso es rancherito! ¡Es rojo! ¡Dé sea! Soy Humberto Es Jalamocopop ¡Ay! ¡Todavía hay un partido! ¿Todavía? ¡Jajaja! Así que muchas gracias pero vamos a ir desfiyendo Y felicidades, nena Adiós Eso, nos vemos